¿Qué temática utilizaste vos en tus cuadros? Trabajo en acrílico, sobre tela. Y nada más, es eso, solo abrí, creo que solo de tela, nada más. ¿Qué importancia tiene para vos a estar haciendo esto? Muchísima, porque es parte de mi vida, es parte de todo lo que vengo haciendo desde muy joven. Y es mi modo de expresarme, que es la pintura, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo va a estar esta muestra? Son, creo que 20 días va a estar. Después viene la otra, la segunda, expositores, que son Adrián Marcucci y Marcela Algadañaz. Es, más o menos 20 días, sí. Escultura, una técnica mixta, digamos, donde hay un ensamble de lo que es madera, cerámica y chapa. Bueno, ¿primera vez que expone en Salón Rizuta? No, no, somos viejos, viejos en el sentido bueno de la palabra. No, no, tenemos ya un currículum bastante extenso y calificado como para... No, no es la primera vez, o sea... Un año muy emotivo, ¿no? Sí, digamos, a ver, Ricardo Pereira, que es el encargado, digamos, conociendo y reconociendo un poco la trayectoria nuestra, nos invita a abrir este ciclo en conmemoración de los 50 años del Salón Rizuta. O sea, tenemos el honor de, digamos, de abrir este ciclo y, bueno, se buscó en ese sentido personas que, digamos, que son algo representantes en cada una de las dos técnicas, ¿no? Sí, de la mejor manera, con dos extraordinarios artistas como son Odazo y Pacot. La verdad que nos enorgullece, bueno, a las pruebas vistas, Pacot con una muestra pictórica realmente de excepción y Odazo, que tenemos el orgullo de que viva en Carlos Paz y sea uno de los grandes escultores que tiene la provincia. La verdad que estamos felices y agradecidos a los artistas por permitirnos albergar esta muestra. ¿A cuándo va a estar esta muestra? Esta muestra, sí, hasta el 28, estamos haciendo memoria, hasta el 28. Y es muy importante cuando se trata de dos artistas tan significativos, bueno, que todos los que puedan ver la nota se acerquen a realmente a disfrutar de lo que es el arte y realmente al ingresar a la muestra, poder apreciarla, realmente van a entender cuando uno dice, estamos en presencia de dos extraordinarios artistas que son nuestros, que son orgullos de la ciudad y que son dos grandes luchadores por el arte, fieles a sus principios, fieles a su pasión por el arte.